Y con este tema vencemos de Dios a la próxima, ya nos vamos a daros un cabello, gracias. Buenos amigos a todos los niños, decepcionados, así como los peligros. Y ya que nos cruzó, se quedó en la cabeza a tocar un pulgar en cielo. ¡Estamos! ¡Cómo dices! ¡Quién es chique! ¡Pállate! ¡Y te abrigan! ¡Vaya me morímos! ¡Ilmenza que es un trueno de Mandeira, para el que se subiera! ¡¿Con dónde están? ¡Con Inglaterra! ¡Estamos con Inglaterra! ¡Estamos con Inglaterra! ¡Estamos con Lens! ¡Se quitan de piedra! Con el antípico mayor, famosísimo Rojo, Rojo, Rojo Rebesindísimo, otro lluvio Enquieto Márquez Para Polmínio Calino de Vicky Bo Chino Álvarez, Juanito Pétera Juan Pocholo, Pequeño Lucas Esta noche es el reblonde argentino Conviste Salta a los ciegos, se volaron Puro, queridos Echale esa voz La familia Cielo Para mi compadre La familia Cielo Enquieto Márquez Enquieto Márquez Enquieto Márquez Enquieto Márquez Enquieto Márquez Echale la voz Enquieto Márquez Chino, Pincón, Pancel y López, Sucre Monsky, Lado Comandado, Lletiante y Lúñez, Apocalizada, Soy, ¿Cómo dice? Echale el amor, Soy, ¡Guitarritas! ¡Guitarritas! ¡En Parque Domínguez! ¡En Parque Domínguez! ¡Navir García! ¡En Parque Domínguez! ¡En Parque Domínguez! ¡Apartirizando! ¡En Chamato! ¡Demir Kilé! ¡En Parque Domínguez! ¡Nuchinquitos Claibor! ¡Oh ya lo vemos en Viernes! ¡Un Sparance! ¡Sóbey! ¡Aylito Travieso Camentero! No te quita esa loca, muy loca. No te quita esa loca, muy loca. Esta noche. Inchamaca, la famosa de Neira. ¡Suele! Dime. ¡Dime! ¿De quién estará? Para el pequeño amigo. Inchamaca, Nexi. ¿De quién estará soñando? ¡Suele! ¿Quién puede negar de amor? Para el amor y claro. Inchamaca, Nexi. ¡Vamos a ver! Quiero saber. Su rica en el neve. ¡Vamos a ver! Para el centro del neve. ¡Losca! Quiero saber más de ti. Los radios se rogan otra canción. ¡Vamos a ver! ¡Hasta más! Y que porque no podía pasar, apocalipsis tendríamos a apoyar el color aniversario. ¡Vamos a felicitar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi chamaco de apoyo de mi, para mi bonito, este es Pablito Cáceres, para mi chamaco pequino, esta noche, para el grito, con brisa, gracias, 12 años, 12 aniversarios, y sabrá paso de que pasa el chamaco cuando se acaban de llegar, todo mentiroso, con algún soñador caminar como un maravilloso, con un bocino triste duende, en España y en el chino, chamaco, rojo, rosa, boca, suele, dime, 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 en quién estarás pensando, gracias por el apoyo, 12 años, de sacrificio, de velada, y sin chego, ¡ay Dios mío!, ¡ay Dios mío!, ¡cómo dice! Quiero saber tantas cosas ¡Suscríbete al canal!